Aunque arriesgan sus vidas en su trabajo cotidiano, los policías municipales de Salamanca ganan solamente $13,700 pesos mensuales, así señaló el propio gobierno local. Según el tabulador de sueldos, dietas y salarios del 2018, la presidenta gana alrededor de $77,000 pesos mensuales, síndicos $33,000 pesos, regidores $30,000 y directores $50,000 pesos. Todas las cantidades son netas. Mientras eso sucede, cada policía recibe solamente $13,000 pesos. En una convocatoria emitida por el municipio, se informaron los supuestos beneficios que tienen los policías. Fue así que se detectó que mientras un funcionario de alto nivel en Salamanca gana entre $30,000 y $70,000 pesos mensuales, un elemento de la policía municipal percibe solamente $13,700 pesos, trabajando jornadas de 12 por 24 y arriesgando la vida misma. Laborar 12 horas seguidas sin el equipo suficiente no es nada sencillo y además muchas ocasiones tienen que lidiar con una imagen negativa, ya que regularmente son infravalorados por la población, pues no reconoce su labor. Según los resultados de la encuesta ¿Qué piensa la policía? Efectuada por la organización Causa en Común, se reveló la percepción de los policías respecto al funcionamiento de sus corporaciones, sus condiciones y dinámicas laborales. El estudio efectuado detalló que el 54% de los policías piensan que no se valora el trabajo y el esfuerzo que hacen cada día para cuidar a la ciudadanía, y han externado que dejan a familias por el trabajo y tienen que perderse muchas fiestas, reuniones, momentos importantes y personales por estar al servicio de la población. En todo el país, los policías municipales no reciben salarios altos, pese a ser otra de las partes fundamentales en el rol social. Actualmente, los salarios por medio de los agentes rondan entre los 10 mil pesos y los 15 mil pesos en el 46% de los estados. En el 18 de los casos pueden llegar a ganar más de los 15 mil pesos, mientras que el 36 tiene un salario máximo de 10 mil pesos. En este municipio, los elementos de la corporación no tienen el equipamiento necesario para solventar siempre sus necesidades laborales, y aunque en el 2018 Beatriz Hernández aseguró que trabajaría para devolver la paz y la seguridad de los salmantinos con la nueva policía, lo cierto es que luego de dos años todavía no se cuenta con lo correspondiente, pues hasta el último dato se sabe que no todos los elementos policíacos han recibido sus armas. Según análisis de la organización Causa Común, no es novedad que la confianza ciudadana en las instituciones se encuentre fracturada. Tampoco lo es el gran distanciamiento que existe, los ciudadanos desconfían de la policía, muchos la consideran corrupta, poco preparada y abusiva, porque ha existido el olvido institucional y se ha observado que la realidad es que los miembros de las instituciones de la policía históricamente han recibido una formación improvisada, insuficiente y además mal pagada. Esto último ha generado que la corrupción llegue a su servicio. Por otro lado, está demostrado que los mandos policiales son seleccionados principalmente por su cercanía con el jefe político local, sea presidente municipal, de una entidad o del propio país. Rara vez se hace un análisis que permita garantizar que su perfil profesional sea apto para el cargo, y en todo caso se valora más su lealtad política, por lo que muchas veces se carece de conocimiento, experiencia y servicio. Con información e imágenes de Carla Montenegro del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas. ¡Gracias!